Buenos días, Matilde. Buenos días, señor Fabián. Oye, ¿y Rosita ya se levantó? Aquí estoy, esperándote. Estoy tan contenta que hayas aceptado mudarte para acá. Esta casa ya parece un albergue popular. Cuando el señor Obrú se entere que el Fabián se mudó también para acá, va a arder Troya. ¿Se puede saber qué hice para merecer el cielo? Ser mi ángel de la guarda. ¿Te apetece? Se lo adivino. Gracias, mi amor. Gracias a ti por soportarme. Que anoche no me sentía muy bien, perdóname. ¿Y cuando yo me sienta mal también te tengo que pedir perdón? No, por supuesto que no. Pero no te quiero fallar. Y por cierto, hablando de eso, quiero que hoy nos ocupemos de ti. ¿De mí? ¿A qué te refieres? Bueno, me imagino que tienes que seguir un tratamiento. Y quiero ver hoy mismo a tu médico para conversar de eso. Quiero enterrarme de todo. Ay, Matilde, por favor, lleva las cosas de Fabián a la habitación que era de Bruce. ¿A la habitación del señor Bruce? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Fabián, desayunaste? No, no, me muero de hambre. Ah, y sirve un desayuno para dos en el jardín, ¿sí? ¿Algo más? No, no es todo. Fabián, cuéntame. ¿Ya Mauricio sabe que terminaste para acá? Toma. Lleva las maletas del señorito a la habitación que estaba ocupando la señorita Rosita. ¿Y qué antes era del señor Bruce? Y después bajas para que me ayudes a poner el desayuno en el jardín. Por lo visto, Rosita todavía no sabe lo de la coneja. Porque si no, no estaría tan contenta. Creo que a Matilde no le gustó mucho la idea de que yo venga a vivir a esta casa. No, no, no te preocupes, es normal. Ella todavía siente fidelidad a Bruce porque ella trabajó mucho tiempo para los Remington. Pero ella es una buena mujer. Yo creo que a más de uno le va a dar un infarto cuando sepan que vivo aquí. Igual, va a ser por poco tiempo. Si Dios quiere, muy pronto podemos vender esta casa y nos vamos de aquí. Yo me voy hasta el fin del mundo contigo. Bueno, está bien. ¿Que vayamos al médico, dices? Sí, sí, quiero que me hables sobre lo que tienes, el tratamiento que debes seguir. Yo necesito saberlo todo. Mi amor, ya te lo expliqué. Mi enfermedad es irreversible. Bueno, si crees que me voy a quedar aquí sentado, viendo como tu vida se apaga delante de mí. Estás muy equivocada. Mi amor, no me lo hagas más difícil, por favor. Es mejor que lo aceptes. No puedo, no puedo. Yo quiero buscar otra opinión, quiero que lo intentemos todo. Mi vida, ya es muy tarde. El mal está muy avanzado. Pues no me importa. Un día más de vida para ti es algo que necesito para seguir viviendo. Entiéndelo, por favor. Está bien. Igual ya el médico me dio las indicaciones del tratamiento. Te prometo que lo voy a seguir. De todas formas, quiero hablar con él. No. No, 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 mi amor. Confía en mí, ¿sí? Deja que yo lo haga solita. Te aseguro que me voy a sentir mucho mejor si estás fuera de esto. Bueno. Voy a dejar que lo hagas. Pero quiero que luches con toda tu fuerza. Porque yo voy a hacer lo mismo a tu lado, ¿sí? ¿Dormiste bien, mi príncipe? Mi nombre es Diosdado. Te preparé este desayuno. Ay, pero ¿cómo no va a estar fuerte? Sí, mira cómo me lo alimentan. Tienes que comer. Hoy vamos a juntar cabezas y hacer un plan. Tenemos que encontrar a Juan de Dios. Sí. Apareció. Apareció. Sí, mamá, mi hijo se está vivo. Sí, está vivo. Ay, qué emoción. Qué emoción. ¿Y cuándo viene? Ya, ya, ya. Nos avisaron que están en camino para acá. Ay, qué alegría. Yo sabía que iba a estar bien. Hita, ¿pero por qué? ¿Por qué no me llamaste rapidito para enterarme que va a pasar? Ay, porque eso fue una locura. Los papás de José no me dejaban salir de la casa. Además, todos los vecinos y los amigos de José estaban llegando a la casa. No paraba de llegar gente. No, no. Todo el que se enteraba iba para allá. No, no, no. Y siempre, Azucena. Azucena, allá afuera están unos militares en su auto y vinieron a buscarte. ¿Sí? Sí. Se van a llevar al aeropuerto a buscar a tu esposo. ¡Uy! Pero así, yo ni siquiera me he cambiado. Ay, hijita, por favor. Ve a José. No le va a importar eso. Lo que quieres ver. ¡Ay, yo también quiero verlo! André. Sí, sí, sí. Ya me voy. Ya me voy. ¡Ey! Dile que cuando pueda. Venga corriendo a verme. Sí, yo le digo, yo le digo, yo le digo. Yo también. Yo también quiero. Ya me voy. Y ese desgraciado se metió en la casa. Es como una garrapata pegada a Rosita. Pero yo lo voy a sacar de aquí sin que Rosita se dé cuenta. ¿Y ahora tú qué? Pues, ¿qué me ves? ¿Qué traes? ¿Sacaste la conejita de la fuente? La saques su dueña. No seas malo, Ángel. Sácala de ahí antes de que Rosita la descubra. Es mejor que crea que se perdió y no que la encuentre y sufra. Eso es lo que quiero. Que sufra. Que sufra bastante. Y a mí se aprende a no fregar a los demás. Eso es cruel. Pues sí. Pero así es la vida, ¿no? Ojo por ojo. Me voy a la fábrica. A ver si no quieren desplazarme ahí también. Y Débora, ¿por qué no vino con nosotros? Ah, bueno, tuvo que ir al médico. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? No, no. Una visita de rutina. ¿Te acuerdas de Inés, mamá? Ah. Buenos días, señora Remington. Señora Remington, bienvenida. Qué gusto verla de regreso en la fábrica. Muy amable, muchas gracias. ¿Quién es usted? Marta. ¿Cibana? Necesito que vengas ahora mismo a mi casa, Bruce. Es urgente. ¿Qué pasó? No puedo decirte nada por teléfono. Por favor, ven ahora mismo. Bien. Mamá, tenemos que irnos a la casa. Ay, no puedo esperarte aquí. Estaba tan ansiosa por ver todo esto. Lo que pasa es que no te quiero dejar sola. No te preocupes por mí. Estoy perfectamente... Puede dejarla con confianza. Yo me encargo de la señora. Dígame claramente qué es lo que debo esperar entonces, doctor.